Los arroyos Yucurú y Pirayó, además del río Salado, son los principales cauces donde ingresa el alto contenido de nitrógeno y fósforo al lado de Upacaray, según indica un estudio realizado durante todo un año, desde el 2014 al 2015, con muestras tomadas cada 15 días y que sirvieron para la base de una tesis doctoral. El límite permitido por la Secretaría del Ambiente es de 0,3 miligramos de nitrógeno, pero por el Yucurú ingresan hasta 8 veces más nutrientes de lo permitido. Según el estudio, lo que aumenta las cianobacterias que en cantidades importantes pueden causar serios problemas para la salud. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.